Se curaba, ella había gastado todo su dinero Buscando solución para el sufrimiento Hasta que oyó hablar de Jesús La buscaba y le rodeaba una multitud Y ella arrastrándose entre la gente Tomó el borde de su manto y se detuvo Jesús Alguien me ha cruzado de mis sabios y tú Alguien se ha curado y se ha restaurado Y yo le he visto mi luz Alguien me ha cruzado de mis sabios y tú Y ella arrastrándose a sus pies Ella arrastrándose a los pies del maestro Tu fe me ha salvado, tu fe me ha sanado Tal vez te ha dicho que no tienes esperanza Para tu enfermedad no han encontrado nada Solo Dios quiere la última palabra Atreverte a creer y ve como ella me creyó Y ella arrastrándose entre la gente Tomó el borde de su manto y se detuvo Jesús Alguien me ha cruzado de mis sabios y tú Alguien me ha cruzado de mis sabios y tú Y ella arrastrándose a sus pies del maestro Y ella arrastrándose a sus pies Jesús le dijo Mujer, mujer, mujer Tu fe me ha salvado Ay, Dios mío, no sé si por qué me ha sentido Ay, pero lo que estás pidiendo en esta noche Puede ocurrir ¡Aleluya Aleluya Ay, que se ha curado y se ha restaurado Y hoy ha visto mi luz Ay, quien me ha tocado De mí salió mi luz Y ella arrastrándose a su pie Jesús le dijo Me ha salvado ¡Gracias!